Música Es como que al final, si te las quitaras todas, no hay nada, ¿verdad? Como que en el centro hay como un centro vacío. Y yo ya no sé ni lo que quiero, ya no... Luisa, ¿vos conoces a esta chica? Un poco. ¿Y cómo se te ocurre traerla aquí? De pronto, no sé, puedes venir y estar acá y... Nada más pensártelo un rato más y... ¿Y si no tienes hijos? ¿No? Qué lástima aquí no se pudiera como el mundo quedar en puros andamios y cosas así como... De camino. No. 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 No.